A continuación presentamos el segundo experimento dentro de la primera parte de la aplicación didáctica sobre el aire, que va encaminada a demostrar a los niños que el aire existe. Nosotros lo llamamos cartulina mágica. Para ello vamos a necesitar un vaso de cristal, ¿de acuerdo? El tamaño da exactamente igual, aunque nosotros vamos a utilizar este, que es el tipo vaso de agua de toda la vida, pero para los niños tenemos un vasito pequeño, tipo catabinos, porque para que ellos luego trabajen con sus manos más pequeñitas y puedan hacer el experimento mejor. Una vez que tenemos el vaso de cristal, utilizamos un trozo de cartulina y un poquito de agua. Llenamos el vaso con un poco de agua, ponemos la cartulina, ponemos la mano encima, inmediatamente giramos. Cuantamos un poquito, de manera que la cartulina no se cae. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se cae? A continuación empezamos a hacer hipótesis y ellos llegaremos a la conclusión que aquí hay algo que está presionando la cartulina hacia arriba. Ese algo es el aire. De manera que en esta habitación encontramos aire.